La publicación de Jorge Rial que enfureció a su hija morena, dicen que hierba mala Hace algunos días, More Rial sorprendió a todo el mundo al cargar en contra de su propio padre en las redes sociales. Luego, intentó una suerte de disculpas que no habrían sido nada sinceras. Y al parecer, un mensaje de Jorge Rial la enfureció de nuevo. . Mira el final de la nota. A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. . Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad. . Que ha dejado cosas por nosotras es cierto pero que dedica su tiempo en nosotras como dice tampoco lo es. . Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe. . . Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores, había escrito en Instagram Stories Morena, que trató de gatos a las parejas de su padre y se dirigió directamente en contra de Romina Pereiro. . . También advirtió que, algún día se van a enterar de toda la verdad. . La verdad duele y créanme que a mí me duele más que a nadie pero esta es la realidad. . Hoy se pierde, mañana se gana pero la vida sigue, agregó en la última publicación que realizó en la red social. . Luego de un cruce con su hermana terminó manifestando que estaba arrepentida. . . Jorge Real publicó un mensaje en Twitter como si nada hubiera pasado y todo indicaba que la pelea había pasado. . Pero no. . . Este viernes corrió el rumor de que Real estaba internado. . . Y él escribió un descargo en Instagram que pareciera ser un palito hacia su hija mayor. . . Dicen que hierba mala. . Y tienen razón. . 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 No desbola la gilada, le aconsejó otra. No puede ser cuse catalogar a todas las novias de este pobre hombre como gatos. Él trabaja y gasta su plata en lo que quiere. ¿De dónde sacó la plata la nena para vivir sola y mantenerse del padre así cu un poco de respeto, todo pie e ir al bailando? Signo de interrogación cu papelón, disparó otra. Si la adoptas es tu hija y punto jamás la hija tendría que agradecerle al padre. Si él lo hizo por amor listo ahora se nota que lo hizo para el afuera. ¿Entonces los hijos biológicos se les permite todo por el hecho de que son biológicos? Signo de interrogación ahora que me digas que a los padres hay que respetarlos y estos temas se tocan en privado buenísimo. Pero la piba no tiene que andar agradeciendo todo lo que tiene porque no pidió estar ahí. Y no por eso se tiene que fumar todo, fue otra de las reflexiones que le escribieron a Rial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!